¡Vamos a meternos en los goles y en el resumen de la fecha que llega gracias a Incruz! Arrancamos rapidísimo para luego meternos en el análisis de este clásico espectacular. Bien, nos metemos primero justamente en el partido que mayor expectativa generaba y que menos fútbol nos entregó. En el primer tiempo, poco y nada, esta falta ya la vamos a analizar, ya la vamos a conversar, si hubo o no hubo penales, si hay falta, si no hay falta, si esto se cobra siempre, hay un toque, es cierto. Después vamos a escuchar a los expertos. Barbosa engaña al arquero, se la juega Rojas por su palo izquierdo. Barbosa que termina rematando medio centrado el remate. Este es un golazo de Riquelme, pero hay complicidad de la defensa y de Daniel Baca, que creo que se apura en la salida. Golazo de Riquelme, iba a decir lo mejor que tuvo Bolívar, esta jugada y en realidad no es lo mejor, es lo único. No hizo más Bolívar. Esta es la jugada del gol. Este enganche o ese resbalón de Rivera es ese detalle del que yo le hablo. Hablemos de detalles. Este detallazo. ¿Cuánto tiempo llevas soñando y pensando en esa aventura que debe venir pronto? Ese destino que tenés que conocer, que cumplir, ese sueño para cumplir, tenés que hacerlo con la seguridad que tu familia necesita. Ya llegó la nueva Suzuki XL7, la mejor SUV crossover de siete pasajeros que te va a llevar donde quieras. Prepárate ya para las aventuras. Vamos a otro de los partidos disputados hoy. Y el primero en el Estadio Real Santa Cruz, en el Pajonal Real Santa Cruz y Atlético Palmaflor. Golazo este de Rivera. Qué golazo. Golazo. Tres minutos de partido. Miren dónde. La potencia, el remate, ¿no? Golazo. Va a llegar el empate de Palmaflor. El remate es de Jefferson al palo y la mala fortuna de Christian Coimbra, que estaba, por supuesto, a la expectativa del rebote, pero que se sorprende con esa pelota que además llevaba mucha velocidad y es difícil de reaccionar ante la poca distancia que había con el palo. Golazo para el triunfo. Golazo de Caravaggio, que no tuvo un gran partido, Caravaggio. Fue elegido la figura del partido por este gol, pero no tuvo un gran partido. Falló mucho en lo individual. De todas maneras, le alcanzó para darle la victoria a Real Santa Cruz. Hablemos de este consejo. Dame Cruz, por supuesto, Renault Swit. Este Renault Swit que está con nosotros para desearnos una feliz Navidad y un próspero auto nuevo. Cumplí todos tus deseos con el equilibrio de tu Renault. La practicidad de un compacto y el confort de una baboneta. Tan solo 13.300. ¿Está bien eso? ¿13.300? ¿En serio me estás diciendo? ¿13.300 dólares? ¡Qué locura! Descubrí lo que tiene el verdadero SUV con Renault. Perfecto. Vamos al partido de Aurora. Ahora al empate entre Aurora y Nacional Potosí. Se le escapó sobre el final al cuadro local que lo ganaba y que se ilusionaba con salir de la última posición, pero no le iba a alcanzar. Darwin Ríos marcaba el primero, minuto 35. Ahí estaba Darwin con la definición. Ha marcado poco en el campeonato, pero ahí anotaba la apertura del marcador. Sobre el final del partido, ya se acababa, se jugaba el descuento. Miren lo que va a ocurrir. Miren ese remate de Quiroga, el capitán. Para este gol que puede significar una copa sudamericana. En un ratito lo vamos a repasar. La vida está cargada de acción, de aventura, de fuerza y pasión. No te perdás ninguna escena con la camioneta Jack T8 2.0 Turbo Intercooler y su doble atracción. Más espacio y más confort. Respalde y garantiza Incruz. Tengo un consejo más para darlo. Mazda. Manejá la new Mazda CX-30. Manejarla es abrirte a nuevos caminos, explorar una nueva forma de vivir. Viví con el diseño y la tecnología con una mayor conexión entre la marca, entre Mazda y vos. Buscar tu Mazda en Incruz. Gracias Incruz por este resumen y por los goles.